Las siguientes empresas a las que les interesa el país auspician el comercial de planes de larga distancia de Telecom. Telecom. Hola, Circo de Moscú. Quería proponerles un número. El 3. No es gracioso. El 5. ¿Hablo con el lanzallamas? Escúcheme lanzallamas, no como más llamas, que le caen mal. Yo le comí la pata al viejo y me gustó. ¡Ay, ay! ¡No me peguen! ¡Soy Jordano! ¡No me aprieten! ¡Soy un grano! ¡No me pisen! ¡Soy enano! ¡No me fumen! ¡Soy habano! ¡No me roben! ¡Soy coreano! ¡No me tienten! ¡Soy humano! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.